y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando algunas novedades que posiblemente más adelante se estén desarrollando para nuestra región recordemos que el día de hoy llegó el nuevo modo de juego de mascotas que van a poder visualizar por ahí junto con ello ok por aquí nos acaban de enviar un regalo la osita creo que es que ir a ver vamos a ver si nos ha enviado algo bueno o nos acaban de enviar comida para la mascota creo que nos enviaron what the fuck a ver vamos a ir rápidamente por aquí el regalo ya lo acabo de abrir y me acaban de enviar el pase bulla ojito ok mandarle un saludo especial a Kira que nos acaba de enviar el pase a ver vamos a ver si efectivamente ya tenemos el pase ojito que ya lo acabamos de desbloquear de hecho pues no tenía diamantes para poder comprarlo pero por aquí Kira nos acaba de enviar el pase vamos a continuar esto bueno más adelante lo estaré reclamando de momento les quiero notificar algunas novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región entre ellas tenemos el paracaídas que solo tienen hasta el día de hoy para poder reclamarlo ya si inician sesión el día de mañana lamentablemente no lo van a poder obtener junto con ello por ahí tenemos estas otras misiones que de hecho el día de hoy Garena Free Fire liberó esto criaturas gigantes en el cual nos notifican que simplemente tendríamos que eliminar dos enemigos para poder obtener uno de estos avatares o ya sean en fondos que en este caso creo que voy a seleccionar este le vamos a dar en obtener le vamos a dar en confirmar le vamos a dar en ok cabe mencionar que el día de mañana creo que se va a estar liberando de nuevo la misma misión para poder reclamar otro de estos objetos que se encuentran disponibles en nuestra región aparte yo también quería notificarles que como hoy es domingo de hecho ya está por finalizar este día y por cierto por aquí tenemos disponibles estos fragmentos de tarjetas de sala que de hecho simplemente tienen que jugar un total de 90 minutos para poder obtener si no me equivoco 120 fragmentos de sala como van a poder visualizar actualmente ya acabo de reclamar en caso de que no lo hayan reclamado ustedes se los hago recordar muy aparte de esto Garena Free Fire por sus diferentes redes sociales de nuestra región acabé de publicar hace dos horas atrás la siguiente imagen en la cual nos dice que debemos de jugar un total de tres partidas en el nuevo modo de juego de Smascotas el cual va a estar disponible del día 24 al día 2 de mayo para poder realizar estas misiones y nos estaría permitiendo poder obtener esta caja que contiene estas skins de armas actualmente yo la tengo dentro de mi cuenta rápidamente se los voy a pasar a mostrar por aquí y si amigos oficialmente tengo un total de 30 de estas cajas dentro de mi inventario lleva por nombre caja de armas diversión cabe mencionar que esta caja contiene tanto la UG diversión infinita la cual lleva por atributos más 2 de rango y menos 1 de cargador como van a poder visualizar así se estaría visualizando este skin de arma me gustaría que me hagan saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó esta caja que va a estar disponible a partir del día de mañana y junto con ello también vamos a poder visualizar que contiene esta otra arma que sería la agua peker diversión infinita la cual lleva por atributos oficiales para nuestra región de latán más 1 de daño menos 1 de rango más 1 de precisión por ahí van a poder visualizar el diseño aparte ello también contiene la m 500 que de hecho por ahí van a poder visualizar el diseño y junto con ella también les paso a mostrar rápidamente sus atributos que son más 1 de daño menos 1 de velocidad de recarga y más 1 de cargador y ya por último también nos muestran una scar que de hecho rápidamente se las paso a mostrar por aquí esta lleva por atributos más 1 de velocidad disparo más 1 de cargador y menos 1 de velocidad de movimiento esto vamos a tenerlo totalmente disponible y a partir del día de mañana simplemente por realizar un total de por jugar un total de tres partidas en el nuevo modo de juego como van a poder visualizarlo ya por otro lado les paso a notificar que oficialmente en esta región y la cual me encuentro en este momento que sería la región de brasil actualmente se anda desarrollando un calendario de eventos con la temática del nuevo modo de juego en el cual nos están notificando que vamos a poder recolectar algunos de estos tokens los cuales nos estaría permitiendo poder canjear este skin femenina actualmente eso se encuentra disponible por aquí si no me estoy equivocando ok por aquí van a poder visualizar el nuevo modo de juego que también ya se encuentra disponible para nuestra región de latán y junto con ello por aquí van a poder visualizar que si nosotros eliminamos un total de 10 enemigos en el nuevo modo de juego es mascotas vamos a poder obtener 10 de estos tokens y también si jugamos una partida en el nuevo modo de juego vamos a poder obtener 5 de estos tokens estos tokens para que nos estarían sirviendo para poder canjear este skin femenina que van a poder visualizar por aquí actualmente esto se encuentra disponible para la región de brasil y probablemente para nuestra región de latán más adelante también lo estén implementando de momento no les puedo confirmar la información sin embargo si ustedes tienen una cuenta de la región de brasil por aquí les paso a notificar que actualmente se encuentran disponibles transmisiones por el nuevo modo de juego y junto con ello partir del día 24 de abril vamos a tener este skin de mochila totalmente gratis junto con ello también vamos a tener este skin de arma de la m14 si no me estoy equivocando que la van a estar dando por 50 50 días y aquí por 30 días si no me estoy equivocando incluyendo algunos tickets de incubadora que de hecho no sería lo único ya que actualmente se anda desarrollando este calendario de eventos el cual por cierto nos está permitiendo poder obtener estos fragmentos que lamentablemente creo que si efectivamente el día de hoy ya va a estar finalizando pero de igual manera se los paso a notificar ya que estaban dando un cubo mágico totalmente gratis y probablemente más adelante también se esté liberando para nuestra región de latán ese cubo mágico de momento no hay información 100% oficial ya por otro lado recordarles que actualmente aquí en la región de medio oriente y áfrica se está desarrollando esta tienda por tiempo limitado de diamantes morados totalmente gratis que actualmente tenemos disponibles estas misiones diarias para poder realizarlas y de esta manera poder obtener estos estos diamantes morados que van a poder visualizar por aquí los cuales nos estaría permitiendo poder obtener algunas skins totalmente gratis de hecho podríamos estar comprándolos con estos diamantes que actualmente como pueden visualizar ya llevo un total de 724 diamantes morados que acabo de obtener y que de hecho para ello he tenido que realizar las misiones que lo que puedo hacer con esos diamantes podría estar comprando algunos de estos objetos de hecho me faltan algunos más porque aquí me notifica que debo de juntar un total 1199 diamantes morados para poder obtener este skin femenina o 999 diamantes morados para poder obtener este skin masculina y junto con ello también van a poder visualizar otros objetos como lo que serían algunos emotes que se están dando en esta región totalmente gratis se podría decir porque pues efectivamente no vas a consumir ningún diamante simplemente recolectar los diamantes morados y de esta manera te vas a poder llevar algunos de estos objetos totalmente gratis incluyendo este skin de mochila que de hecho para nuestra región estuvo formando parte de un evento de recarga para esta región la están dando prácticamente totalmente gratis tiene un costo de 349 diamantes yo ya podría estar comprando la skin de mochila pero voy a estar juntando más diamantes morados para poder comprar algún otro objeto sin embargo junto con ello también por aquí tenemos disponible otras misiones si no me estoy equivocando a ver vamos a poder visualizar que nos dice que si jugamos un total de 5 partidas con amigos vamos a poder obtener este aspecto de la mascota dragoncito que de momento no ha llegado para nuestra región pero más adelante creo que lo van a estar liberando junto con ello tenemos esta caja curiosa que la verdad no tengo conocimiento de qué es lo que contenga pero de igual manera se los paso a notificar de hecho vamos a dirigirnos al inventario y por aquí vamos a poder visualizar la caja que si amigos what the fuck en la caja está demasiado buena porque contiene tanto la mascota del dragoncito o también pues podrías estar obteniendo fragmentos o bueno estos diamantes morados que van a poder visualizar por ahí entre otros objetos a ver vamos a probar suerte si logramos conseguir algo bueno abriendo dos cajas vamos a darle en abrir y bueno lamentablemente sólo logramos conseguir esto pero de igual manera se los paso notificar así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario